Música Pues, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento de naturaleza femenina. Su pareja está comiendo, pero ella deja su teléfono en la mesa, cubriendo la pantalla. De un momento a otro empieza a sonar el teléfono y ella automáticamente toma el teléfono y lo esconde de inmediato. Una persona que no tiene nada que esconder no actuaría de esta forma. Es altamente probable que esta mujer esté siendo infiel, algo que ya no es nada raro de ver en la actualidad. Compas, el día de hoy voy a presentar dos videos que me parecieron bastante interesantes. El primero es el de una famosa influencer que es madre soltera, a la que se le complicó de sobremanera encontrar una pareja. Y esto lo sé porque ya he hecho videos con anterioridad sobre ella. Cuando ella salía en citas, la ghosteaban. Sobres que a ella le parecían atractivos nunca le mostraron ninguna clase de reciprocidad. Incluso llegó a salir con hombres 10, 15 años más jóvenes que ella. Y cuando finalmente encuentra un hombre que le muestra reciprocidad, es fuertemente criticada por otras mujeres. Es fuertemente criticada por querer tomar la iniciativa. Algo que a mí me parece bastante inteligente. Es fuertemente criticada porque las mujeres quieren saber el ingreso de este pretendiente. Para asegurarse de que este hombre no se aproveche de eso. Y el segundo video que voy a presentar es el de una mujer que le paga las vacaciones a un caballero. Y ella se siente fuertemente indigna. Mis compas, chequemos a Lucía en casa. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Si es que sin más, comencemos. Una amiga en la mañana que se siente totalmente ignorada por su esposo proveedor. Porque están en la casa, o sea, viven juntos obviamente. Pero que dice ella que es como un mueble más. Amigo, ¿la renta está pagada? ¿Los recibos de agua, luz y gas están pagados? ¿Hay comida en el refri? ¿Los carros tienen gasolina? ¿Qué más necesitas de ese hombre? Si lo único realmente, verdad, o sea, pero para lo que realmente lo necesitas, ya está hecho. ¿Quieres atención? Adopta una mascotita. ¿Un hombre, hermana? ¿De verdad? Es un est... Mis compas. Quiero que se den cuenta de una cosa. Es la primera vez que estoy de acuerdo con esta creadora de contenido. Pero las mujeres no lo ven así. Una mujer no solamente busca un hombre proveedor, protector, con un buen estatus y prestigio social. También busca un hombre que le pueda generar y gestionar una montaña rusa de emociones. Es positiva, porque recordemos que la mujer es leal a sus emociones. Si lo vemos de forma objetiva, para tener un matrimonio exitoso, el hombre tiene que traer muchas cosas a la mesa. Pero aún así, el hombre le tiene que proponer matrimonio a la mujer de Rodríguez. Como si ella le estuviera haciendo un favor a él. Cuando en realidad la más beneficiada del matrimonio es la mujer. Porque dentro de un matrimonio tradicional, lo que la mujer aporta, el hombre lo puede obtener sin entregar ninguna clase de compromiso. Sin tener que adquirir una nueva obligación. Quiero resaltar que sí existen buenas mujeres. Pero quiero que se den cuenta todas las cosas que ustedes tienen que traer a la mesa. Ser muy selectivos al momento de elegir a una mujer. Existe una fuerte cantidad de mujeres solteras en la actualidad. Por lo tanto, tienen de dónde elegir. Continuemos. Estadística que me enojó muchísimo. El 45% de las mujeres que llevan un ingreso muy similar al de su pareja o incluso superior. Siguen teniendo la carga principal de las cuestiones domésticas y familiares. Me parece brutal el número. Pero sobre todo creo que evidencia la carga mental de la que todo el tiempo estamos hablando. Y que por fin una estadística nos puede decir que es completamente real e injusta. De por sí es muy complicado que nosotros las mujeres podamos entrar en el mundo de los negocios. En las organizaciones. En puestos que sean directivos. Y no estamos hablando de puestos más arriba como CEOs. Ese porcentaje es realmente bajo. Está alrededor del 3 al 4% a nivel mundial. Sino que además las mujeres que llegan a estar en estas posiciones. Y que están llevando el ingreso que las familias necesitan. Siguen sin bajar la carga. Siguen sin ser equitativo con la pareja. Pasó mi vida. Ay gracias mi amor. Pero luego tengo comentarios. Como este. Que me dejan en un video que digo que termino renunciando. Porque me discriminaron por haber estado embarazada. Pero como en esta cuenta vamos a traer soluciones y no solo problemas. Algo que en mi caso ha sido extremadamente útil es tener conversaciones incómodas con mi pareja. Porque si algo sí podría llegar a defender un poco a los hombres. Es que muchos de ellos crecieron en hogares en donde les hicieron absolutamente todo. Y no es que hagan adrede esta parte de no querer participar. Muchas veces en realidad les pasa que no se dan cuenta o que no tienen ni idea de qué es lo que tendrían que hacer. Porque toda la vida tuvieron a una mamá haciéndoles todo o dándoles indicaciones de qué tienen que hacer en el hogar. Y también hay que aceptar que nosotras muchas veces hemos hecho ya estas peticiones en el pasado. Pero las hemos hecho a través de la queja. El reclamo, aprender a comunicar lo que necesitamos, lo que sentimos desde una manera asertiva, sin culpar a la otra persona, sin reclamarle. Es todo un arte. Pero que vale la pena aprender para ir y tener esa conversación incómoda con nuestra pareja. Porque sí, el sistema no está ayudando a que tengamos esta carga mental mucho más baja. Pero sí podemos hacer algo, por lo menos desde nuestra propia trinchera. ¿Qué opinas? Déjamelo en comentarios. Y no te olvides de seguirme, que voy a seguir compartiendo más información acerca de crianza. Chao. Mis compas, les voy a dar mi punto de vista. Una mujer que muestra una estadística que no sabemos de dónde viene, pero que bien sabemos cuál es el propósito de dicha estadística. Provocar una respuesta reactiva y emocional por parte de las mujeres. Cosa que lograron. Y esta es una práctica bastante común. Nunca van a presentar una estadística o información donde se responsabilice a una mujer de cualquier cosa. Porque eso no vende, no es comercial. Hemos visto el caso de muchos psicólogos evolutivos, donde simplemente entregan la información que recopilaron para que sea interpretada de una forma, buscando deslindar a la mujer de cualquier tipo de responsabilidad. Porque estos hombres tienen familias y no se pueden dar el lujo de perder su trabajo. Si muchas mujeres supieran elegir correctamente a los hombres que invitan a sus vidas, se darían cuenta que hay hombres que darían su vida por ellas y por sus hijos. Pero les encantan los hombres que las mandan a terapia. Lo que esta mujer desconoce es que el porcentaje de divorcio incrementa en 50% cuando la mujer empieza a percibir un mayor ingreso que su esposo. Lo que esta mujer no sabe es que el 90% de estas mujeres son profesionistas. Creen que pueden conseguirse a alguien mejor y no les importa terminar su matrimonio. Y cuando ya están solteras se dan cuenta que un hombre que tiene el mismo o mayor nivel de éxito no quiere entregarle el compromiso a una mujer divorciada con hijos. Un hombre siempre va a preferir empezar a su familia de cero, disfrutar a su pareja, sin ninguna clase de complicaciones. Por otro lado, la vida sí es injusta y los hombres lo hemos sabido toda la vida. Nosotros como hombres no gozamos de este privilegio de ser mujer. ¿Quieres saber cuál es la verdadera razón por la cual el 3 o 4% de las mujeres llegan a ser CEOs? Porque el dinero significa muchas cosas para la gente. Seguridad, libertad, diversión, un estilo de vida. Pero para el hombre todavía existe un incentivo mayor que está completamente relacionado con el éxito reproductivo. Los criterios que la mujer emplea para realizar la selección sexual están completamente ligados al ingreso, estatus y prestigio social del hombre. Por lo tanto, si una mujer trabaja 10 horas, el hombre va a trabajar 11. Si la mujer trabaja 20 horas, el hombre va a trabajar 21 horas. Si la mujer trabaja 24 horas, el hombre va a buscar la forma de encontrar una hora extra. Y esto es algo positivo para las mujeres, porque van a poder seguir ejerciendo su hipergamia. Es decir, encontrar a un hombre al que puedan admirar, respetar y ver como una figura de autoridad. Y repito mi punto, un hombre tiene que saber hacer absolutamente todo. Todo lo relacionado con el hogar y todo lo relacionado con la parte económica y financiera. Porque el hombre es el líder dentro de su matrimonio. Lo que hace el hombre es delegar funciones y supervisar que la mujer lo está haciendo correctamente. Y efectivamente la vida es injusta, pero esto aplica para todos, no solamente para las mujeres. Yo me quería llevar de vacaciones, de sorpresa, y terminé pagando yo, pero ustedes se ganaron un story time. Un miércoles yo estaba trabajando y me dice, gorda, te tengo una sorpresa. Y yo le digo, ¿cuál es la sorpresa? Y me dice, este fin de nos vamos de vacaciones. Yo, guau, encima re necesitaba unas vacaciones. Y me dice, ¿sabés qué? Igual yo tengo una plata en efectivo, así que los pasajes los tuve que sacar con tu tarjeta. Miro su computadora y al lado de su computadora estaba mi billetera. Bueno, gordi, ¿todo bien? ¿Qué te voy a decir? Bueno, dale, nos vamos de vacaciones y además vos me vas a devolver la plata, supongo. A todo esto no habíamos hablado nada, literalmente era una sorpresa. O sea, yo no tenía ni pensado hacer unas vacaciones. No tenía plata para irme de vacaciones. O sea, tenía plata, pero era para pagar el alquiler, no para irme de vacaciones. Viajamos el viernes, llegamos al hotel y nos hacían recargos y pagábamos con débito. No sé por qué. Eso me dijo él, por lo menos yo ya a este punto de la historia no sé qué era cierto y qué no. Entonces yo digo, bueno, tranqui amor, toma mi plata en efectivo. Porque él supuestamente había puesto su plata en su tarjeta y yo, tipo, tenía mi plata en efectivo. Entonces yo le digo, toma mi plata en efectivo, paga en efectivo, si no nos vas a recargo. Y te sale más barato las vacaciones que vos me estás pagando a mí en algún momento, me vas a devolver la plata. Y admito que la comida, lo que hicimos ahí, todo lo pagó él. Menos mal, porque si no yo iba a entrar en una deuda de la que no iba a poder salir más. Pero esa plata nunca llegó. Lo que él hizo fue empezar a decirme, bueno, gordi, o sea, en vez de devolverte la plata ahora, yo pago el alquiler completo del mes que viene. Yo, tipo, bueno, sí. Igual yo volvía, este chabón me metía cuernos todos los días, básicamente, y yo me enteraba. No sé por qué le creí que él me iba a devolver la plata. Ahora soy más inteligente. Cuestión. Él estaba por emprender, entonces llega la hora de pagar el mes el alquiler. Y me dice, gordi, no tengo la plata para el alquiler porque tengo que poner la plata para mi emprendimiento. Y le digo, bueno, amor, tranqui, el mes que viene lo pagás vos. Y después solucionamos lo de la plata, no hay problema. Terminamos cortando, me termina dejando. Y nada, básicamente lo llevé de vacaciones de sorpresa. Fue totalmente una sorpresa, muy sorpresivo, la sorpresa más grande que me llevé en mi vida. Y no me devolvió la plata. Ok. Mis compas. Hay hombres que se la viven trabajando y ni siquiera les quieren preparar un café. Continuemos. Hablemos de lo que es ser una mujer con solvencia económica en una sociedad machista. Miren, no es como que yo sea una millonaria, pero tengo finanzas estables y cuido muchísimo mis ganancias, mis gastos, mis ahorros y mis inversiones. Y la luz joven diría, ah, eres tu propia sugar mami. Ya saben, como esta entrevista de Cher, donde ella comenta que su mamá le decía de búscate un hombre rico. Y ella le decía, ma, yo soy mi propio hombre rico. Nice. Sin embargo, desde que nuevamente tengo pareja, recibo muchos de estos comentarios. Sin saber a qué se dedica mi pareja, cómo trabaja, cuánto gana. Y sí me pregunto cuándo vamos a soltar esta idea machista de que el hombre siempre debe de ganar más que la mujer. O de lo contrario, la mujer se verá con pena como si estuviera andando con alguien menos varonil o que se están aprovechando de ella. Porque a su vez, para muchas mujeres es un sueño que las saquen de trabajar y las mantengan. Pero si ella misma cumple con su propia función de proveedora, está todo mal. Porque aceptémoslo. Si la situación financiera de mi relación fuera al revés, estuviera muy felicitada porque me saqué la lotería. Chicas, yo no me quiero sacar a lotería. Yo quiero ser mi propia lotería. Y quitando el dinero de por medio, puedo enfocarme en otros atractivos, como lo intelectual, lo emocional, la autosuficiencia, etc. Porque parte del machista también es creer que el mayor atractivo de un hombre es su dinero. Cómo decir que el mayor atractivo de una mujer es su belleza o que sepa cocinar. Ahora bien, si llegué a mantener un hombre en el pasado, ¿saben qué fue lo bueno de eso? Que en el momento que no funcionó, pude salir de allí. Sabiendo que podía sola con los gastos de la casa, de mi hija y los míos. Y sabemos que la violencia financiera es uno de los principales motivos por los que muchas mujeres se quedan en situaciones de violencia. Entonces, ¿por qué seguimos viendo a las mujeres que ganan más dinero que sus parejas como objeto de burla? Cuando claramente están dominando el partido. Y bueno, por si no quedó claro, no, no mantengo a mi novio. No le pago su renta, ni su comida, ni su ropa. Pero tengo un trabajo muy privilegiado donde me pagan por viajar, tener actividades o experiencias. Y he compartido este beneficio con amigos, con familia y por supuesto con parejas. Sería muy incongruente y avaro de mi parte no querer compartir estas oportunidades con mis seres queridos. Porque quiero y puedo. Mis compas, esta mujer hizo lo correcto. Ya seguí este discurso de que el hombre la tenía que buscar. Se dio cuenta que esto no funcionaba. Ella empezó a buscar. Se dio cuenta que los hombres, por los que sentí un alto nivel de atracción, no la tomaban en serio. Y volvió a tomar una decisión inteligente. Voy a bajar mis estándares. Y en este momento ya tiene pareja. Esta mujer no se conformó. Supo adaptarse a las reglas del juego. A mí me pareció bastante inteligente lo que hizo. Y si se dan cuenta en sus comentarios, son mujeres que la quieren mantener soltera. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Continuemos. Que la vara está baja. Es que la vara directamente pasó a estar toda fuera. No la conocemos. Pero la responsabilidad es nuestra. Hagamos los cargos. O sea, no puedo creer que sea el 2024. Todavía haya hombres que te invitan a salir. No te pasan a buscar. Tipo, vos me invitas a salir. Y me decís, nos encontramos acá en... ¿Qué pensás que soy? Tu asistente personal. No nos encontramos nada. Pásame a buscar. No me acuerdo una vez esta story time. Una vez me acuerdo que yo salía con un chico. Un chico. Que por eso acá digo que la vara no existe. Pero es por nuestra responsabilidad. Por las cosas que uno acepta. Porque si vos... Si el chabón que nunca vas a buscar a ninguna mina. Todas las minas nunca le dicen de verse. Ese chabón va a tener que empezar a ir a buscarlas. Hay que ser firmes. No, fuera de jodas. Tipo, yo propongo que nunca le aceptes una salida de un chabón que no te vas a buscar. O sea... Yo no entiendo cómo no le da vergüenza. ¿Me entendés? Pero si no les da vergüenza. Es porque alguna mina en algún momento se los aceptó. Bueno, volviendo a mi story time de antes. Yo me acuerdo que una vez yo salía con un chico. Que tenía el cuarto un tantito desordenado. Y yo tengo una cosa. Que soy un poquito organizada. Viste, limpieza, todo esto. Cuestión, yo no era la... Ni siquiera era tu novio. Yo no era nada. Yo era la madre, básicamente. Me acuerdo que una vez él se fue. No me acuerdo si había salido a bailar. O se había juntado con los amigos. Sinceramente no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que me quedé en su casa. Yo me quedé en su casa ordenándole la habitación. Sí, hermanas. Acá estoy. Y te das cuenta. No es que la vara está baja. Es que la vara no existe. Porque, mamita, él se va de joda. Él sale con los amigos. O sea, vos también, ¿no? Hacé tu vida como... No sé, a la boluda. Ay, espero a que él vuelva. No, vos también salí, ¿me entendés? Por otro lado, menos que menos. Te vas a quedar ordenándole el cuarto. Por más de que eso te arruine la psiquis, lo tiene que ordenar él. O sea, es su cuarto. A Reella lo decía igual. Como si alguien le... Seguramente a un millón de personas te pasa también. Es un recordatorio. No somos madres, somos parejas. Y sí, obvio que te voy a apoyar. Y sí, te pasa algo. Te acompaño y todo lo que quieras. Pero hay cosas que no. Y si un chabón te invita a salir y te dice, nos encontramos en... Sí, en Tailandia. De la patada en el horno. ¿Me entendés? Por favor, no me hagan enojar, chicas. No van a aceptar esas cosas. Después, si el chabón te dice, bueno, salimos tal día. Después se borra. No te habla más. No, salís con el pibe, ¿me entendés? Si el pibe te dijo de hacer algo y el mismo día se hace el fantasma, no le hablás. Porque si él quiere salir, ¿qué te hable él? Cosas que me parece que son básicas y que uno no las puede aceptar. Porque si vos me vas a hacer a mí como perder el tiempo. Cuando vos fuiste, yo fui, vine, volví a ir y volví a venir. Así que cocodrilo que se duerme es cartera. Y como vos, tengo 15 más haciendo fila. Que encima, no solo me pasan a buscar, sino que me pagan las citas y me tratan como una reina. Así que no vamos a estar con cualquier cosa. La vara baja va a dejar de existir cuando nosotras dejemos de aguantar pelotas. He dicho, caso cerrado. En cuanto a mis compás, el hombre al que no ven para nada formal, le entregan todo en el departamento emocional y sexual. Y al hombre al que ven para un compromiso, absolutamente todo se lo condiciona. Les parece algo inteligente. Y no solamente eso, les parece correcto que el hombre acepte que lo traten de esta forma. Hasta que los hombres dejen de comportarse de esta forma, las mujeres van a dejar de condicionarnos el acceso a su tiempo y al departamento emocional y sexual. Nunca permitan que les condicionen nada. Continuemos. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales. 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 ¡Gracias!